Hey que tal mi gente, mi nombre es Julio Cartoon, ya tu sabes estamos aquí detrás Behind the scene, el photoshooting con Edgar Soto, mi hermano DJ The One y nada mi gente me pueden buscar por facebook.com slash julioceo julio cartoon arroba julio cartoon en twitter, ya tu sabes, Edgar Soto en el photoshooting, tonto y loco y viene el demo por ahí, ya tu sabes No me siento un estúpido, por haberte ignorado, haberte rechazado, cuando éramos niños No sé lo que me sucedió, no sé lo que me pasó